Más de 750 trabajadores al servicio del Poder Judicial en Michoacán, también se irán de descanso por Semana Santa a partir de este miércoles, informó el Secretario General del Sindicato, Fernando Gámez Piñón. De los 1.036 trabajadores sindicalizados de ese poder, un promedio de 280 se quedarán de guardia para liberar los trámites que se generen, principalmente en materia penal. El Secretario General afirmó que estas guardias son indispensables. En Morelia, cerca de 40 trabajadores estarán laborando jornadas normales de 9 a 15 horas. Yo creo como unas 40 personas en todo Morelia de Guardia, porque se quedan aproximadamente un escribiente, un actuario y un secretario de acuerdos. Los trabajadores se reincorporarán a sus labores el próximo lunes 9 de abril para continuar con sus tareas. Para Cuasar TV, Ramsés Segundo.